Las monedas más baratas de FIFA 18 con el código GENIS en AOEA.COM Buenos días, señor Kevinicius. Hola, buenos días. Hombre Kevinicius, te estaba esperando. Hola, Marcial, cuánto tiempo. Cuánto me alegro de verte. Ven, siéntate, hombre. Ay, la verdad que tenía ganas de hablar contigo, ya que me caíste súper bien la vez que nos conocimos. La verdad que he sacado la personalidad de mi padre, una persona bastante sociable. Ya, eso me han contado. Y dime, Marcial, ¿qué tenemos que hablar? Bueno, Kevinicius, tenemos mucho de qué hablar. Lo primero, has hecho un temporadón, felicidades. Y lo segundo, te han llegado muchísimas ofertas. Y evidentemente, primero me llegan a mí. ¿Ah, sí? ¿Y de qué equipos? Bueno, te han llegado ofertas del Chelsea, del Manchester City y del Milan. Entre otros, porque te han llegado un montón de ofertas. Pero las ofertas en las que más te pagan son estas. Ah, vaya, la verdad que me gustaría ir a la liga italiana. El Milan no sería mala opción. Sí que, Vinicius, pero espérate. Te quiero recordar que el Real Madrid tiene una opción de recompra. Por lo tanto, el Bournemouth tiene que esperar a ver qué hace el Real Madrid. Tienen hasta el final de este mes para ejecutarla. Y, Marcial, ¿tú crees que es posible que el Real Madrid me recompre? No lo sé. Es que hay mucha competencia. Y estamos hablando del campeón de la Champions. Ya lo sé, Kevinicius. Pero es que no eres consciente de la pedazo temporada que te has marcado. Y sobre todo, el Mundial. Es posiblemente el mayor escaparate del mundo. Marcial, sinceramente me lo tengo que pensar. Es que, claro, yo he salido de la cantera del Madrid. Y me gustaría triunfar allí. Te adelanto de que vas a jugar. Porque si te recompran no es para ser suplente. No creo que sea otro caso, Morata. Ya, Marcial, pero me lo tengo que pensar. De acuerdo, Kevinicius. ¿Qué te parece si nos vamos a comer? Y hablamos un poquito más del tema. Vale, Marcial, perfecto. Conozco un sitio genial. Acompáñame. Muy buenas a todos y bienvenidos, chicos, al modo carrera. Jugador con Kevinicius. Y chicos, que Vinicius vuelva a los entrenamientos con el Bornemode con la mente puesta en su futuro. Recordemos que Vinicius tiene muchas ofertas. Pero si el Real Madrid decide repescar, decide recomprar al hispano-brasileño, Kevinicius volverá al Real Madrid. Al final el Madrid moverá ficha. No lo sabemos. Pero si el Real Madrid decide repescar a Kevinicius, Kevinicius no pondrá ninguna pega y volverá al equipo blanco. Puesto que es el equipo que le hizo debutar y que tanto le ha dado. Es verdad que tampoco ha jugado mucho con el primer equipo. Pero sí es cierto de que jugar en el Madrid te da bastante salida, que es un gran escaparate. Veremos, chicos, mientras tanto que Vinicius pues acude al entrenamiento con el Bornemode. Y ahora, chicos, veremos en unos minutos cuál será el futuro de Kevinicius. ¿Volverá al Real Madrid o se irá a otro equipo? Lo veremos ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, necesitaba estar en la playa. No pensaba que elegir equipo fuera tan difícil. Es que, claro, el Real Madrid es el equipo del que salí. En cierta manera es el equipo que me crió futbolísticamente. Así que por lo menos le tengo que dar una oportunidad. En fin, tengo verano para pensarlo. Aunque tampoco tengo tanto tiempo. Vaya, está sonando el teléfono. Voy a coger. Hola, ¿quién es? Hola, Kevinicius. Soy Zinedine Zidane. ¡Hombre, Sisu, cuánto tiempo! ¿Qué tal te va todo? Bueno, la verdad es que me va todo bien. ¿Y a ti, Kevinicius? ¿Cómo te ha ido tu primer año fuera? La verdad que genial. Me han tratado súper bien en Bornemode. Y en la selección me han recibido con los brazos abiertos. Por lo que todo bien. Me alegro, Kevinicius. Bueno, pues como te supones, quiero que vengas al Madrid. He estado observando tu año fuera y la verdad que me ha sorprendido. Me gustaría que volvieras. Me gustaría que volvieras a estar a mis órdenes. Zidane, de verdad que te agradezco el interés. Pero si voy al Madrid para ser suplente, la verdad que no me agrada la idea. No, Kevinicius, no vienes para ser suplente. Creo que puedes ser tranquilamente el delantero titular. Tenemos a Benzema y a Mauri y Cardi. Pero la verdad es que tú eres un delantero con mucho más futuro. Y ya te adelanto de que si vuelves al Madrid serás titular. Sería estúpido por nuestra parte no recomprarte. Así que, ¿qué me dices? ¿Vuelves al Madrid? Si me dices que sí, se lo dirá la directiva. Y mañana te recompran. Solo falta que firmes el contrato. Vaya, si me lo pones así. Pues claro que sí, Zidane. Si de verdad voy a ser titular, vuelvo al Real Madrid. Pues muy bien entonces. Mañana te llegará el contrato. Vale, pues genial. Te presentaremos esta semana. Si te parece bien. Sí, claro, Zidane. Bueno, perfecto entonces. Ya nos vemos esta semana. Perfecto, ya nos vemos. Hasta luego, Kevinicius. Hasta luego, Zizou. Vale, ahora sí que lo tengo claro. Vuelvo al Real Madrid. Se supone que mañana me llega el contrato. Lo tengo más que decidido. Vuelvo al Real Madrid. En fin, se lo voy a comunicar a Martial. No, no, no. You make the angels feel proud. You feel stressed. Have you had enough? No need to run. Camaradas, es que ha estado cantado El Real Madrid decide activar la opción de recompra Que estaba incluida en el traspaso del hispano-brasileño Y el Bournemouth pues no puede hacer nada puesto que es una opción de recompra El Real Madrid paga los 40 millones de la opción de recompra Y solo falta que Kevinicius firme el contrato que le convertirá de nuevo en jugador del Real Madrid Chicos, de verdad, después de la pedazo temporada que se ha marcado Kevinicius Después del pedazo mundial que se ha marcado Kevinicius El Real Madrid casi tenía la obligación de recuperar al delantero hispano-brasileño Y bueno, pues la prensa española se asecó del fichaje de Kevinicius por el Real Madrid Es que estaban casi obligados a repescar a la promesa hispano-brasileña Y bueno, aquí tenemos la plantilla del Real Madrid Que la verdad que tienen un plantillón en un año pues evidentemente no ha cambiado demasiado Y vemos que realmente Kevinicius va a tener una competencia bestial Porque ahora vais a ver la gran competencia de Kevinicius en el Real Madrid Mauro Icardi, el delantero de 25 años, el argentino Que va a ser sin duda alguna la gran competencia de Kevinicius en el Real Madrid No cuento a Benzema porque ya tiene 30 años Y no precisamente está siendo una gran temporada No precisamente está rindiendo muy bien en el Real Madrid Aunque para mí tiene una calidad bestial el francés Chicos, tenemos plantilla para luchar por todos los títulos Realmente el Real Madrid siempre opta por ganarlo todo Y Kevinicius que va a tener mucha pero que mucha competencia en el Real Madrid Y bueno pues ya se incorpora a los entrenamientos del equipo blanco De la plantilla de cine de Incidane Y está muy pero que muy motivado Porque es verdad que en el Bournemouth pues era el protagonista Era el líder, era el mejor de la plantilla Pero es que el Real Madrid opta a ganarlo todo Opta a ganar lo importante El Bournemouth pues bueno, quiera que no Optaba a ganar la FA Cup A lo mejor quedar subcampeón en la Premier como muchísimo Y Kevinicius pues se tiene Kilder-Bournemouth Porque sabía a lo que podía llegar Bueno chicos, también tengo que decir que el Real Madrid ganó la UEFA Champions League Por lo tanto el primer partido de Kevinicius va a ser la Supercopa de Europa Veremos si va a ser titular No lo sabemos Zidane le prometió jugar mucho Pero realmente con la pedazo de plantilla que tiene el Real Madrid Está muy complicado jugar todos los partidos Bueno y por cierto que Kevinicius se lleva muy bien con Cristiano Ronaldo No sé si lo sabéis Pero tiene como una bonita amistad con el jugador portugués Y bueno Kevinicius que está entrenando a tope Ha ido a Valdebebas a entrenar lo máximo Para poder disputar este partido chicos Contra la Olympique de Marsella Supercopa de Europa Y ojito que este puede ser el primer título de Kevinicius En club Porque el único título que ha ganado es un mundial Pero vaya que realmente con ningún equipo Con ningún club Ha ganado ningún título Al menos en la temporada con el Bournemouth Bueno, si contamos un trofeo amistoso Pues sí ha ganado títulos Pero no ha ganado ningún título Al menos con un club de fútbol Bueno chicos Supercopa de Europa contra Olympique de Marsella Primer partido de Kevinicius En su vuelta al Real Madrid Por cierto que le han asignado El dorsal número 20 Porque bueno El 10 lo tiene Luka Modric El 9 lo tiene Karim Benzema Y el que estaba libre Era el número 20 Que se lo ha cedido su compañero de habitación Marco Asensio También se lleva muy bien con Asensio La verdad que tienen una bonita amistad Desde el Mundial Y vemos que Kevinicius debuta Como titular en su vuelta al Real Madrid Y ojo Porque Kevinicius Aparte de ser una gran promesa Es un jugador ya consacrado Es un estilo Kylian Mbappé Que promete mucho Pero ya es un gran futbolista Chicos El 11 del Real Madrid En vez de la BPS La BKC Bale Cristiano Y bueno Bale, Kevinicius Y Cristiano Ronaldo Es que que plantilla tiene el Real Madrid Es verdad que en un año Pues tampoco iba a cambiar mucho la cosa Pero es que el Real Madrid Tiene realmente una plantilla espectacular Chicos Va a comenzar el partido Ojito con la primera del Olympique de Marseille Ojito con esta jugada El Olympique que se puede adelantar en el partido Ojito, ojito con esta jugada El disparo al larguero La primera ocasión del equipo francés Ojito con esta jugada La lleva el Real Madrid La espera el hispano-brasileño Viene Kevinicius Gol, 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 gol Se estrena Kevinicius en su vuelta al Real Madrid Madre mía Que mejor manera de volver al equipo blanco Que metiendo el gol Que seguramente nos de el título En fin Primer partido de Kevinicius Desde su regreso al Real Madrid Y ya está asumiendo galones Este gol chicos Le va a dar el título al Real Madrid De supercampeón de Europa Y el primer título a Kevinicius Con un equipo Con un club de fútbol No con una selección En fin chicos Gana el Real Madrid La Supercopa de Europa Y gana Kevinicius Su primer título internacional Con un club también La Supercopa de Europa Bueno Kevinicius vuelve al Real Madrid De una forma inmejorable Un partido Un gol Y un título En su regreso Al Real Madrid En fin El Real Madrid Que se corona como Supercampeón de Europa Y esta temporada La verdad que tiene pinta De que va a ser muy buena Porque tenemos una plantilla Que yo creo que está capacitada Para ganarlo todo Si no está Kevinicius Está Icardi Si no está Icardi Está Benzema Yo creo que tenemos plantilla Para ganarlo todo Veremos a final de temporada Si realmente la plantilla Estaba capacitada Para ganar títulos Pero de momento Comenzamos la temporada De una manera espectacular Ganando La Supercopa de Europa Es verdad de que el título No es muy complicado Puesto de que lo complicado Es ganar la Champions Y este título Pues bueno Es a partido único Y normalmente El que gana la Champions Es superior al que gana La Europa League Normalmente Siempre se han dado Excepciones Pero normalmente Suele ser el equipo Que gana la Champions Superior al que gana La UEFA Europa League La prensa Como no Emocionada Con Kevinicius Porque es que de verdad Que aparte del pedazo mundial Que ha hecho Su primer partido con el Madrid Ya le ha dado un título Por lo tanto La prensa está bastante Pero que bastante Emocionada Con el futbolista Hispano-brasileño Y bueno chicos Aquí terminamos Este episodio Que la verdad que ha sido Bastante cortito O sea solo ha habido Un partido Han habido un par De entrenamientos Pero poquita cosa más En el siguiente Si que se viene Más fútbol Si que se viene Más temporada Y bueno Me encantaría Que compartieras Esta serie Con tus amigos Con tus familiares Y con tus seres queridos Para que más gente Se una al universo De Kevinicius Y también recuerda Seguirme por Twitter Y por Instagram Que ahí siempre aviso Cuando hay nuevo episodio De Kevinicius Y bueno chicos Nada más Espero que estéis Todos muy bien Nos vemos Hasta la próxima Un saludito Y adiós Y adiós Y adiós